A veces dinero que se llama virtual, porque los países dicen, sí, cuando necesites los 14 mil te los doy. Entonces ellos los contabilizan, aunque no los tengan. Y esto arma mucho bluff y es un gran exhibicionismo financiero para decir que sí están blindados y pueden rescatar a los países que están en la insolvencia. Ustedes se dan cuenta, esta cantidad es mínima. El rescate de Grecia está valiendo casi lo que tiene el FMI. Y todavía no se caen a lo que en forma despectiva le llaman los anglosajones los PICs. Ustedes ya saben qué quiere decir en inglés, cerdos. Sí, pero quiere decir Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y la S que es de España, Spain en inglés. Es decir, no bastan. Cuando solo la China tiene 3.6 millones de millones de dólares de reservas. O sea, si China sola tiene de reservas 10 veces más que el FMI, ¿quién quiere irse a ahorcar al FMI incluso para que les imponga sus condicionalidades? Una, o hay que ser retrasado mental o está demasiado esclavizada esta persona. Dios, no hay de otra. Bueno, ahí tienen ustedes, bueno, ahí está ya. La siguiente. Bueno, ahí está lo de los BRICS. Vean las reservas de los BRICS. China tiene, de todas las reservas del mundo, China tiene 71% y ahí tienen a los demás que son India, Rusia y Brasil. Y Brasil el 8.18%, Rusia el 12% e India el 7%. Es decir, estamos hablando del total de las reservas acumuladas por los BRICS. Estamos hablando prácticamente de un 43% del total mundial. ¿Escucharon bien? 43% de las reservas de divisas mundiales las tienen los BRICS. Pues yo creo que es lógico, el siguiente paso, crear su propio banco, se llama el banco BRICS, lanzar al yuan, que esa es la gran segunda noticia, al yuan o el renminbi, que es la divisa de China, empezar a regionalizarla, para luego internacionalizarla, y van a usar al yuan como instrumento de pago interno dentro de los BRICS. Por eso yo les digo que esta cumbre en Nueva Delhi sí puede ser paradigmática. A ver, aquí qué más tengo. Pues ya, está muy clara. Las reservas mundiales son de 10, nada más China, imagínense, tiene el 71. La siguiente, por favor. Ahí está el banco BRICS. Va a ser un banco de desarrollo regional. El banco BRICS va a ser, es una revolucionaria o evolucionaria, como la quieran poner, idea de la India. Su objetivo, competir con el poder del FMI y del Banco Mundial. Les doy un dato. Nada más el Banco de Desarrollo de China tiene el doble de los activos del Banco Mundial. Estamos ante un nuevo orden financiero internacional, sin duda. Pero tenemos que tener conciencia y todos lo tienen que entender, porque no le van a ir a pedir prestado al FMI para que los ahorque, cuando ustedes pueden, no soy publicista de los BRICS ni del banco, se los adelanto. Pero para que vayan ustedes a pedir créditos blandos, con proyectos de largo plazo de desarrollo y no de especulativos. Entonces, los BRICS van a hacer transacciones comerciales y financieras mediante préstamos en la divisa china, el yuan o el reminbi. La próxima cumbre en Nueva Delhi aborda las geofinanzas. Transformar el caducor de unipolar financierista por el, a ver qué, si me la suben, la diapositiva, por favor. Bueno, pues no se ve, pero ya lo dijimos, ya saben de qué se trata. La siguiente, por favor. Y ahí tienen. China es el tercer, hoy, en el Banco Mundial, fíjense, China es el tercer contribuyente. Estados Unidos es el primero y Japón el segundo, delante de Alemania, Francia y Gran Bretaña, tres miembros del G7. India está en el séptimo lugar. Los BRICS fustigan la marginalización por el Banco Mundial de la voz del mundo en vías de desarrollo, así como a la infelicidad con sus estructuras de gobernación. Es decir, no le ha beneficiado al tercer mundo en absoluto, bueno, en algunas migajas que ahí dan, pero hoy ustedes se dan cuenta, el FMI está rescatando más que nada a Europa, no está rescatando a los países en vías de desarrollo. No requiere mucho capital para su inicio, es una oportunidad única para la inversión indirecta de las reservas foráneas de los bancos centrales dentro de los países. Pueden también emitir deuda convertible. China es el mayor beneficiario, inversión en infraestructura que requiere financiación a largo plazo y supervisión externa para transparencia y eficiencia. También puede servir como consultoría para implementación exitosa de proyectos regionales. Además, va a tener independencia en las decisiones de financiamiento de los proyectos. No solamente es independencia, sino también interdependencia de las economías emergentes. Compiten con el Banco Mundial y el FMI y se puede vivir sin ellos. Se puede vivir sin el Banco Mundial y sin el Fondo Monetario Internacional. Ese es el paradigma de la semana entrando. Liberación financiera de la influencia financierista de la OTAN. La siguiente, ya vamos a concluir. Apoyo a proyectos de infraestructura en países, en vías de desarrollo en África, Asia y Latinoamérica. Sudáfrica saldrá beneficiada. África es un mercado lucrativo para China por sus recursos naturales y mercado para sus productos industriales. Cooperación con el Banco de Desarrollo de África. Bueno, ustedes saben que Gaddafi, entre sus proyectos, era financiar al Banco de Desarrollo de África. Bueno, pues ¿cómo no lo van a matar? Ustedes saben además en qué forma. Lo sodomizaron. Eso no se maneja mucho. Bueno, lo querían dejar como ejemplo para el que siga y se atreva a liberarse. Se ignora todavía su estructura y capital, en lo que se tiene que poner de acuerdo de aquí al miércoles. Y va a ser similar al Fondo de Desarrollo IPSA. Ustedes saben que el IPSA es un eje entre India, Brasil y Sudáfrica, que cuenta con numerosos proyectos exitosos. Es decir, no es nada novedoso. Ya se dio a nivel de Brasil, India y Sudáfrica en ese Fondo de Desarrollo que se llama IPSA. La siguiente, creo que ahí ya casi concluimos. La siguiente, o ya no hay más. El FMI no sirve a los intereses de los países en vías de desarrollo. Es un fondo monetario de la OTAN. Hay una fundación de la India que se llama Observer Research Foundation, que dice lo siguiente, cito, establecer instituciones financieras con el objeto de ayudar a los países en vías de desarrollo a contrarrestar las turbulencias financieras y permita respuestas viables para los choques financieros endógenos y exógenos. Desplome del dólar es inevitable. Su disolución es gradual y nadie quiere que sea brutal, pero es inevitable, obviamente, con esta emergencia del nuevo orden financiero. El orden anglosajón posee todavía sus candados y no hay que minimizarlo. La siguiente, y creo que será la última. Ah, bueno, ahí va la regionalización del yuan. China ofrecerá préstamos en yuan a los BRICS, regionalización previa a su internacionalización. El Banco de Desarrollo Chino, el BDC por sus siglas en inglés, tiene un memorándum de entendimiento con sus otros cuatro socios dentro del bloque de pentapartita, que son los BRICS. El Banco de Desarrollo Chino, escuchen, tiene el doble del capital del Banco Mundial. Esa es la nueva realidad. Los BRICS van a promover al yuan en lugar del dólar en sus tratativas comerciales. El dólar está en agonía. El único que le sigue apostando al dólar, bueno, ya ni ellos la apuestan tanto al dólar, los Estados Unidos. Tienen más oro hoy que en sus reservas que dólares. Sigue siendo México, pero ese es otro tema. China es el único país que se encuentra entre las seis mayores economías del mundo que no cuenta en forma anómala con un estatuto de reserva en su divisa. Y ya creo que, a ver, la otra. Bueno, ahí el nuevo orden financiero global. Los expertos de los BRICS exhortan un nuevo orden financiero global. Esto lo repito. Exhortan a un nuevo orden financiero global. Hoy el problema no es económico, sino financierista. No saben qué hacer con todo ese papel virtual, que aquí lo hemos visto en otras ocasiones. Entonces, rondan en 20 veces más en papel virtual, especulativo, que la verdadera economía. La apuesta de los BRICS es muy riesgosa, pero puede ser muy retributiva para el mundo entero. Pese a las amenazas bélicas de la tripleta a Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel, contra Siria e Irán. Ya ven qué está detrás, detrás de la guerra de Siria e Irán. Es precisamente tumbar a los BRICS. Nueva Delhi, la competencia por la presidencia del Banco Mundial, creación de un banco BRIC y regionalización del yuan. Y ya creo que ahí acaba. ¿Otra? ¿Ya? Ahora sí, conclusiones. Los BRICS crecen, mientras Estados Unidos y la Unión Europea periclitan. Pues nada más vean las dos crisis a los dos lados del Atlántico Norte, y los demás están creciendo. Sudamérica es un ensueño como está creciendo. El único país que no crece en Latinoamérica, ya saben cuál es. Uno que está al norte de Belice y Guatemala y al sur de Estados Unidos. Nueva Delhi, cementerio del Banco Mundial, cuando se sumen los capitales disponibles para empréstitos de los cinco BRICS. Nuevo paradigma, los BRICS con nuevos y creativos organismos regionales que compitan con la insolvente dupla del Fondo Monetario y del Banco Mundial, controlada por el caduco orden unipolar. ¿Será la cuarta cumbre de los BRICS en Nueva Delhi el tan anhelado segundo Bretton Woods? Hoy la bipolaridad es regional. Por un lado, el decadente G7 financierista, repleto de deudas, sin ahorros ni crecimiento, y por otro, los resplandecientes BRICS de corte economicista, pletórico de ahorros y liquidez y con crecimiento sostenido. Se puede vivir sin el FMI y sin el Banco Mundial. ¡Viva el Banco de los BRICS! Gracias. Aplausos